Hola, Silvestristas, ¿qué tal? Buenos días, pues mira, vengo de hacer la compra de una tiendita de aquí de barrio, una tiendita local, que hay que apoyar a los pequeños comercios y como digo, vengo de eso, de comprar unas cositas y de ir por el pan, que vais a ver qué pedazo de pan tenemos aquí en estas tiendas pequeñitas de barrio, ¿qué os parece, eh? Un poco bueno para complementarlo con un queso de estos fuertes de oveja recio, de estos que pican en la lengua, y un buen vasito de vino, eh? Pero ahora es muy temprano para eso, así que yo lo que voy a hacer es desayunar, me voy a hacer un par de tostadas con mantequilla y un vasito de leche, a ver, me gustaría un café porque me gusta el café, lo que pasa que si me bebo un café, me pego tres días sin dormir, así que nada, silvestrista, voy a ver si me preparo el desayuno. Vamos, que me voy a poner fino, fino filipino, qué cosa tan sencilla y la buena pinta que tiene y lo bien que huele. Vamos a coger la brocha, la brocha de la cosa fina, y le cogemos un buen pegote de mantequilla y lo extendemos bien extendido. Vamos a echarnos el vasito de leche, un buen vaso, eh? Sin miedo. Y a vuestra salud, silvestristas. Madre mía, esto da la fuerza de un toro, la fuerza de un toro. A ver, que no quiero hablar con la boca llena, voy a ver si me meto esto para el cuerpo y lo que vamos a hacer, vamos a ir al campo, vamos a ir a la finca, que tengo que hacer unas cositas por allí. Ahora cogeré un pajarito y me lo llevaré. Y mientras yo hago los quehaceres, pues lo pondré en alguna piedra o en alguna persa y os lo grabo un poquito para que lo veáis. De todas formas, antes de irme os voy a enseñar el pájaro. Vamos a echar otro vasito de leche, que metamos calcio para el cuerpo. Hay mucha gente que no le gusta la leche sola. Tienen que echarle azúcar o colacao. A mí siempre, bueno, a mí desde chico me gusta la leche sola. Así como el costumbre a mi madre de beber leche. Y a mí me encanta, me lo bebo por litro. ¡Ay, Dios mío! Mira Silvestrista, este es el pajarito. Es un pajarito nuevo, como veis, que todavía no ha cerrado lo que es el plumaje completamente. Tiene cinco meses. Y la verdad que es un pájaro que responde bastante bien en el campo. La verdad es que canta bastante. Lo que sí es cierto es que todavía no tiene el cante clareado, porque es normal por el poco tiempo que tiene el animal. Pero es una máquina de pájaros. Ya sabéis que el motivo de tenerlos tan atrasados es porque son pájaros de las últimas puestas. Entonces a las mudas se las ha atrasado un poquito. Aquí como veis también le tengo puesto el líquido encelante del vídeo anterior, que yo en este caso no lo voy a utilizar para encelarlos, sino para darlos un empujoncito porque están muy flojos. Está un poquito asustado por la cámara, es normal. Pero el pájaro está muy movido y muy masito, ¿sabéis? Pero claro, la cámara con el trípode es lo que tiene. Que me asusta hasta yo de verlo. Es un pajarito muy pequeñito de talla, pero es un animal que tiene muchísima sangre. Tiene muchas chispas este pajarito. Echa unas carretillas súper rápidas, ¿sabéis? Tiene mucha rabia, mucho nervio. Así que va a ser un buen ejemplar. Me parece a mí que no vaya a ver hoy al pajarito cantar. Se ha puesto a cascar agua que no vea mientras venimos de camino. Así que lo vamos a dejar para otro día. Aquí pasamos de las pelonas, de las heladas, a la lluvia, de la lluvia al sol, al calor. Esto es una locura. No, pero la verdad es que está el tiempo bueno. Este año está viniendo la cosa bien como tiene que venir. Está helando cuando tiene que helar, llueve cuando tiene que llover. Parece que la cosa va bien. Bueno, quiero deciros que en el vídeo de la anécdota del jilguero blanco, para los que no lo hayan visto, os dejaré el vídeo al final para que pinchéis y vayáis a verlo. Os comenté de que estuve hablando con un maquinista para que me hicieran unos trabajos aquí en la finca, en el campo, que me hicieran unos arreglos. Pues el caso es que estuve allí con mi padre y con el maquinista antes de ayer y la verdad es que ha quedado todo muy bien, muy llanito y muy limpito. Mientras conduzco voy a dejar unos clips de ese día para que veáis cómo estaba la tierra, que hacía un frío que no veas. Había caído una helada impresionante y cuando llegara después a la finca os enseño el cambio, os explico un poquito y ya me siento en algún sitio, si es que puedo o si no me meteré en el caseto que hice con mi abuelo. Y os cuento la historia del maquinista, que no tiene desperdicio. Bueno, silvestristas, vamos a ver si empezamos la tarea. Mirad cómo tenemos el campo. Estamos a menos 5 grados, esto es una pasada el frío que hace. Vamos a preparar una lumbre pero ya. Aquí detrás viene la máquina a ver si nos queda preparado en esta mañana el cachito este de terreno que tenemos aquí abajo. Nos queda bien lisito y bien llano que podamos empezar a sembrar. Y hoy silvestristas, como veis, pues el día está distinto, es diferente. Está el terreno blando y esto es lo que ha hecho la máquina. Me ha rebajado todo esto un poquito, me lo ha allanado, sabéis. Ahora yo pues otro día, con paciencia, pues quitaré las piedrecitas estas que hay por aquí pequeñas, con la rastrilla y con el carrito y lo iré echando ahí en la parte de la garganta. Os voy a enseñar esto de la garganta, que lo veáis también cómo lo ha quedado, que lo ha quedado fenomenal. Hemos ganado muchísimo terreno, la verdad. Me ha quedado muy bien. Mirad, aquí por donde pasa el agua, que viene de la montaña, esta pequeña garganta. Pues lo que ha hecho el hombre es arropar tierra aquí y piedras, ¿vale? He hecho aquí una pequeña elevación y ha quedado muy bien. Pues si acaso algún día hay una crecida o algo, que no se meta el agua en la finca. Ha quedado muy bien. Este codo que veis aquí, esto no estaba antes aquí. Estaba lleno de piedras, de maleza y de historia. Y aquí vamos a hacer un buen patatal. Aquí vamos a hacer un buen patatal. Lo que yo os digo es que quitar las piedras estas que hay aquí y empezar a tratar la tierra. Qué sonido más bonito este, ¿eh? Qué sonido más bonito, más placentero y relajante. Lo que pasa es que cualquiera se sienta hoy aquí en una hamaca a relajarse. Hoy está el día para poco campo. Y ahora pues empezaremos a sembrar. El próximo día vendremos y pondremos las parrinas. Y poquito a poco que esto se vaya viendo verde. Mirad las piedras que me he quitado también la máquina. Era una máquina pequeña, pero cuidado, ¿eh? Cómo tiraba el tío, ¿eh? Tenía buenas manos. La verdad. Estas piedras que veis aquí estaban en la finca, ¿eh? Lo que pasa es que asomaban un poco la cabecilla. Pero jamás pensábamos nosotros que fueran así de gordas. Yo las descargué el otro día un poco con el pico. Pero no, evidentemente, cómo voy a mover esto. Ni loco, ¿no? Pero vamos, yo no sabía que eran así de grandes. De hecho, precisamente esta, esta, estaba en el camino. En el medio del camino. Asomaba un poco lo que es la cabeza, la cabeza de la piedra. ¿Vale? Esta parte es la que asomaba. Aquí. Y me daba ahí lo que es el cárter del coche. Así que la verdad que de lujo que me lo haya quitado. Y aquí hoy pues la verdad que voy a hacer poquito. Poquito por no decir nada. Porque tengo un paraguas un poco pequeño y me estoy mojando todos los pantalones. No tengo yo preparado hoy. Así que me voy a meter ahí adentro y voy a contar la historia del maquinista. El maquinista escapista, que no tiene desperdicio. La verdad que lo que no nos pasa a nosotros, a mi padre y a mí, es que es de la marinera, ¿eh? Antes de nada, Silvio Estrictas, os voy a enseñar esta parrilla que sacó la máquina de aquí del suelo cuando estuvo trabajando. Mirad qué parrilla. Una parrilla artesana hecha a mano. No está soldada ni nada, está atada como con alambres. Y pesa, pesa lo que no está escrito. Esto lo que haré, pues le pasaré alguna fotillo o algún vídeo a la mujer que me vendió la finca, que es muy mayor, tiene 95 años. Y seguramente pues le traerá algún que otro recuerdo. Porque ella me enseñó algunas fotos cuando ella venía aquí en su juventud, cuando trabajaba aquí en las tierras cuando era joven. Y comían aquí con la familia y aquí asaban y demás. Y seguramente esta parrilla pues tiene su historia. Así que seguramente se ponga contenta y le traiga buenos recuerdos. Y ahora sí, Silvestrictas, os voy a contar la historia del maquinista escapista. Bueno, como sabéis, estuve hablando con un maquinista, ¿vale? Yo quedé en que el día 18 exactamente, pues vendría aquí a la finca y yo le di un punto de ubicación vía WhatsApp, ¿vale? Para que le viniera. Yo quedé de 8 a 8 y media en una situación que yo le di. Como ya visteis en el otro vídeo, yo lo que es el trabajo realizar se lo pasé por vía WhatsApp. Porque ya sabéis que ahora con el tema del coronavirus, pues no se puede desplazar uno como uno quiere, ¿no? Hay limitaciones y hay ciertas restricciones. Entonces yo quedé con el hombre en eso. Que a esa hora, pues nos veríamos en esa situación, en esa reseña que yo le di. Así que el día 18 yo fui a buscar a mi padre. Nos fuimos tempranito porque hay que decir que a nosotros nos queman las sábanas por la mañana. No sé qué nos pasa, que no aguantamos en la cama. Así que siempre vamos, cuando quedamos con alguien, siempre vamos un poquito antes. Jamás, 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 nunca vamos tarde. O tampoco somos puntuales. Es cierto que siempre vamos antes. Entonces pues llegamos al punto de encuentro y estuve allí con mi padre hablando de nuestras cosas, de nuestras cosillas, del tema del campo y de cuánto, mi padre que no sabía, de cuánto me había presupuestado el hombre, a cuánto había me ajustado la hora y demás. Y bueno, yo le estuve comentando un poquito así por encima. El caso es que nosotros estábamos allí a las 8 menos algo allí en el sitio. Y bueno, entonces empezó a pasar el tiempo, las 8 y 10, las 8 y cuarto, las 8 y media. Y por allí pues no aparecía nadie. Entonces ya a las 9 menos cuarto, pues ya le pegué un telefonazo y le dije Manolo, que por cierto, es decir que se llama como yo y como mi padre. Entonces a mí me llaman Manuel, siempre me suelen llamar Manuel. A mi padre también le llaman de vez en cuando Manuel, pero mi padre es Manolo. Manolo, de toda la vida. Seguimos con la historia. Entonces pues yo le pegué un telefonazo a Manolo y le dije Oye Manolo, ¿por dónde andas? Y me dijo el hombre Manuel, ya he pasado el cruce, estoy a un minuto de ti. Digo, vale, perfecto. Pues entonces yo cogí, colgué el teléfono y le dije a mi padre Bueno, este hombre ya está aquí, así que vamos arrancando el coche que nos vamos. En ese momento pasa un camión con una máquina y mi padre dice Madre mía, qué máquina. Vaya, vaya tartana. Por no decir vaya cacharro más viejo, ¿no? Que no sé cómo iba a hacer el trabajo aquí en la finca porque era una máquina muy pequeña. No tenía ni cristales. Estaba fatal. Es que yo dudo que esa máquina funcionase. El caso es que bueno, yo como ya había hablado con mi padre, el tema del dinero y tal. Digo, pues ahora cuando le vea voy a hablar con el hombre y le voy a decir que que esa máquina no concuerda con el precio que me ha ajustado, sinceramente. Así que ahora cuando hablemos con él, cuando pare, pues hablamos con él y llegamos a un acuerdo. El caso es que en el momento que él pasó por delante de mí, que yo estaba aparcado en un sitio, en la ubicación que yo le di, pues le empecé a pitar y él pasó de largo. Él iba muy despacito, con el camión y la máquina. Entonces me dice mi padre, date prisa hijo, acelera, acelera, que este tío se va para adelante y se pierde. Entonces yo le pegué un par de pitidos, pipi, y el tío pues no me sentía, la verdad. Entonces mi padre pues me dijo, hijo, pues insiste, insístele al hombre y pítele bien, porque si no, no se va a enterar. Lo mismo con el camión, pues no te oye con el ruido del camión. Pues entonces pues yo ya empecé, pipi, 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 a pitarle pero bien, bien, bien. Y el tío nada. Entonces bueno, pues ya le empecé a dar un poquito con las largas, un par de toques de él. Y con las largas, pum, pum, pum. El tío miraba por el espejo, pero veíamos que la velocidad pues iba como aumentando. Cada vez pues corría más con el camión y con la máquina. Decir que estábamos subiendo hacia una montaña. Y la carretera no es una carretera muy transitada, por así decirlo. Y es una carretera pues de muchas curvas. No es una carretera para correr, vamos. Ninguna carretera es para correr, pero esa, desde luego, mucho menos. Entonces bueno, pues ya me puse de una forma un poquito más violenta, dando las largas, más destellos. Y digo, a este tío le quedo ciego, tiene que parar. Que no siga, que no siga, que nos vamos a ir a tomar por saco. Entonces bueno, pues mi padre me insistía, pítale más, vale, con más colas largas. Y bueno, ya, entonces ya con el coche, con mi coche ya le hacíamos como si fuéramos un toro. Arremetíamos así contra el camión, pum, para atrás, hacia adelante. Con el simple hecho de que mirase por el espejo y hubiese que éramos nosotros los que habíamos quedado con la máquina. Pero el tío nada, como digo, el tío seguía corriendo, corriendo y corriendo. Entonces ya mi padre me dijo, mira hijo, ponte a su altura, ahora que se puede adelantar aquí. Ponte a su altura, ponte la ventanilla y le pegamos unas voces, le empezamos a pitar y que nos vea. Porque este tío está dormido. Esto es que no puede ser, este tío está dormido. Yo desde luego ya, con lo que estaba viendo, no quería que ese hombre viniese a la finca a trabajar. Porque si estaba tan empanado, por así decirlo, es lo que yo pensaba en ese momento. Digo, yo no quiero que vaya a la finca, tío, este tío está... ¿Le pasa algo? Este tío está dormido. Pues ya me pongo a su altura y el tío pues nos mira, ¿no? Y mi padre, pues el hombre, pues iba con su gorro de lana, hacía mucho frío, como habéis visto. Era un día que había caído una helada muy grande, menos 5 grados. Llevaba su mascarilla de esta FP2. Son unas mascarillas negras, yo también llevaba una mascarilla negra. Yo, es cierto que llevo malos pelos, tengo el pelo muy largo y parezco un lobo. Entonces pues nos pusimos a su altura y pitando y pitando, dándole con la mano a mi padre. El tío miró, derreó y pegó un pisotón al camión, que casi sale volando, fíjate. Así que nosotros, pues nos quedamos un poquito detrás y dice mi padre, da los intermitentes ya y si te ve, que te ve. Si no, que le den por saco ya, que haga lo que le dé la gana. Yo di los intermitentes, me orillé allí en un pequeño camino que había de tierra y el tío salió zumbando por ahí para arriba, por la cuesta, para arriba, por la montaña y vamos. Dijimos, este tío se cae por algún barranco. Entonces pues yo he decidido pues darme la vuelta, sinceramente digo, mira, ya pasamos, que haga lo que quiera. Mira, si no quiere llamar, que nos llame y si no, que lo den por saco. Estábamos un poco descontentos ya al ver el comportamiento de este señor. Entonces en ese momento recibo una llamada. Y era Manolo y me dice, Manuel, ¿dónde andas, tío? Que estoy aquí esperando ya la situación que me has dicho y no te veo por ningún sitio, ¿dónde está el coche? ¿dónde está la EFENI? Y yo le digo, ¿cómo es posible si vengo detrás de ti pitándote? Vengo detrás de ti pitándote, dándote colas largas, dándote voces, que casi que te empujo con el vehículo y no te enteras, tío, no te enteras. Ay, pues fíjate, pues no me he dado cuenta y digo, sí, 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 ya te digo. Un buen rato persiguiéndote y ya nos hemos dado por vencido. Así que date la vuelta que yo te espero aquí despacito que estoy bajando por la cuesta. Vale, vale, pues me doy la vuelta. Pues yo sigo andando despacito por la cuesta para abajo, por la montaña para abajo. Y entonces pasaron 10 minutos y otra vez recibo otra llamada. Y otra vez era Manolo y me dice, Manuel, chico, ¿dónde andas? Que ya me da la vuelta y estoy saliendo de la careta la principal y al final me voy para casa. Tío, pero ¿cómo es posible si yo vengo bajando por la cuesta, por la montaña para abajo y no te he visto? Tú tienes que pasar por aquí sí o sí y no me ha adelantado ningún coche ni ningún camión ni nada, estoy imposible. Y por el otro sitio no has podido ir porque hay muchos kilómetros para llegar ahí, muchísimos kilómetros. Eso es imposible. Y me dice, ya me dice Manolo, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro, me parece a mí. Estas cosas no me cuadran. Y me dice el hombre, yo te voy a decir una cosa, yo llevo una máquina verde. Madre mía, cuando nos dijo eso, de la máquina verde. La máquina que pasó con el camión era una máquina blanca. Así que imaginaros, imaginaros la situación. Resulta ser que la casualidad, dicha casualidad que pasó en ese momento cuando me llamó Manolo, pasó otro señor con una máquina y con otro camión. Y entonces nosotros pensábamos que era ese hombre. Entonces nosotros empezamos a perseguirle, a perseguirle, con razón el hombre no paraba. Y como para parar ese hombre por la mañana tan temprano, con la pelona que había, que no se veía un carajo, dos tíos persiguiendo con el coche, pitando y venga pita y con las largas, como para parar el hombre, ese hombre pensaría que le íbamos a atracar o algo. Madre mía, madre mía, qué risa nos pasamos. Mi padre y yo nos moríamos de risa en ese momento, nos partíamos de risa porque, claro, nos poníamos en la situación del hombre que estaba huyendo, es que estaba huyendo. Es que corría muchísimo, estaba haciendo rally con el camión. Y la máquina iba pegando unos golpetazos en lo que es el remolque del camión, que era impresionante. Entonces pues ya lo que hicimos es bajamos aquí a donde Manolo, donde la máquina verde, y le contamos un poco así la historia y la verdad el hombre se rió allí un poco. Pero es decir que ayer fui a abonarle, a pagarle la factura y ya estaba allí más tranquilo el hombre, ¿no? Me senté allí en la oficina y estaba allí con su mujer y le conté la misma historia que os he contado a vosotros. Bueno, y si vierais allí el hombre y la mujer como se reían, bueno, se partían de risa, casi tirados en el suelo llorándonos y la mujer en unas carcajadas allí contando esta historia, pues que os he contado a vosotros ahora. La verdad que, bueno, fue muy gracioso. Una anécdota graciosa, muy recientita que está. Y bueno, y anécdota tenemos nosotros y también tendrá anécdota pues este señor que ese día, cuando realizase el trabajo, pues iría para casa y yo no sé lo que le contaría a su familia. La verdad es el hombre. Nosotros no rímos mucho, pero a lo mejor él no se ría tanto porque él estaba asustado, la verdad. Así que nada, ha sido estricta. No sé si este vídeo, vamos, no creo que llegue porque este vídeo es como una aguja en un pajar, ¿no? Para lo que es YouTube, pero en caso de que este vídeo llegase algún día a este maquinista, a este conductor, pues que sepas que éramos nosotros los que te perseguíamos y que no íbamos con ninguna intención mala, vaya, que era simplemente una equivocación y ya está, un malentendido. Espero si lo estricta que esta anécdota nos ha parecido un poquito graciosa. Es cierto que en el momento, bueno, yo es que me reía muchísimo en el momento con mi padre, era muy temprano y bueno, yo le miraba a él, él me miraba a mí y contra más nos mirábamos el uno al otro, pues más risa nos entraba. Ya nos entró la risa tonta y ya, bueno, nos tuvimos que bajar del coche porque ya no aguantábamos más, estábamos rojos como, vamos, como tomate. Pues eso, Silvestrista, hoy no hemos podido tocar mucho el tema pájaros, por eso que os digo, está el día muy malo, está muy cerrado aquí en la montaña, está lloviendo mucho, así que espero que hayáis pasado un rato entretenido conmigo, con esta anécdota. Me gustaría que compartieseis estos vídeos, que si os ha gustado le deis apoyo, que le deis like, como que también si no os gusta, bueno, que me lo hagáis saber, que me lo pongáis en comentarios. Y en el próximo vídeo os prometo que os enseñaré ese pajarito que os he enseñado en casa, cantando, que canta bastante bien, con bastante rabia. Un saludo y hasta pronto, Silvestristas.